Y ella lo mueve, es algo muy candente Siente este bajo, es algo muy ardiente Fuego en la acera, yo soy oponente Pa' mover la nena al ritmo de este cohete Dale pa' bajo y luego pa' arriba Mueve esa cadera y todo con medida Dame una rima, sabes que te cuidas Yo no uso condón porque el de arriba me cuida Anywhere me party, yalla get fucked Anywhere me party, yalla get fucked Any si me cup pa' dat, me drink up Yalla dem, day a dick, yalla dem too much Anywhere me party, yalla get fucked Anywhere me party, yalla get fucked Any si me drink a dat, se me cup Yalla dem, day a dick, yalla dem too much Que buena te ves, yo quiero sentirte Oye lo sabes, que rica tu te sientes Oye mira si muévelo a mi En la noche pégame el punani Yo te siento de adelante y pa' atrás En la noche te voy a azotar Y yo lo sé Eres la número uno, lo sabes, yalla Y en la noche mira Como yo a ti te voy a azotar En la party así, tomando Genesí En la noche que rico está aquí Así que mira la temperatura Y en la noche yo te quiero hacer travesura Anywhere me party, yalla get fucked Anywhere me party, yalla get fucked Any si me cup pa' dat, me drink up Yalla dem, day a dick, yalla dem too much Anywhere me party, yalla get fucked Anywhere me party, yalla get fucked Any si me drink up, dat se me cup Yalla dem, day a dick, yalla dem too much Y no pare, todo el tiempo más contigo Yo quiero estar en todo el lugar Mami te quiero amare Y que nadie que a él nos separe Sabe mamacita chula, fiesta en los mares Y que sabe, no somos iguales Todo el tiempo báilame así Tú lo sabes A mi casa vámonos y Yau, 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 yau Y no pare Y no pare Mamacita tú eres como un tsunami Mami, dámelo, todo, why now, why now Why now, me encanta porque eres una diosa y una diapia Dale, dale, que la separe y gira al lado mío Todos, piensan que yo estoy dormido Yau, pero te veo que a él Vente para acá, vente, vamos juntos a palar Dale, el fuego letal Porque tú eres una reina Y yo soy un rey para ti Yo a host party Every girl a wind up in a no panty No silly girl, them bad, yeah, dem nate We a do it long time, but them want say But we turn it up loud now The girl them a wind at a what me want Music a play, every girl a bubble ya And I see who we a drink, how we going mad I ain't great, we a smoke Anywhere we party, girl a get fucked Anywhere me 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 party, girl a get fucked ¡Gracias!